El pasado 12 de agosto, la organización Adelante del Condado de Suffolk y el Club Activo 2030 de Brembo llevaron a cabo el Back to School Shopping Speed, un evento anual en el cual se beneficiaron 103 niños y niñas de familias de bajos recursos que sin ningún costo para ellos, realizaron compras de ropa para el regreso a clases. Muy buenas tardes, buenos días, depende de cuando nos estén viendo. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, con nuestra comunidad. Estamos aquí en el Children's Shopping Speed 2017. ¿Cómo se siente llenar tantos corazones a nuestros niños que nos necesitan en esta comunidad? Bueno, es hermoso. Me encanta ayudar a la multitud, a la comunidad. Cada niño recibe 100 dólares en ropa y gracias a los descuentos de JCPenney, pues eso nos alcanza para bastante. Como en años anteriores, este evento se llevó a cabo en la tienda JCPenney de Bayshore y tuvo un gran éxito gracias a la vinculación de voluntarios y la empresa privada, con lo cual se pudo lograr el objetivo de poner sonrisas a los niños y niñas y darles un digno regreso a clases. Claro que sí. Mira, nosotros empezamos a asociarnos con la Active 2030 hace tres años y tuvimos 50 niños ese primer año. Y el próximo año yo les dije, yo quiero 100. Y llegamos a 97 por ahí. Y este año son 103. Estamos aquí hoy día con el trapezo y con los niños. Me siento muy feliz de estar aquí hoy ayudando a 103 niños para prepararlos con la ropa para que entren a la escuela. Una vez los menores regresaron de sus compras, se les dio la bienvenida por parte de sus padres, que los estaban esperando, en Sister of St. Joseph Academy de Bremboot, en donde disfrutaron del almuerzo y recibieron maletas llenas de útiles escolares. Adelante, del condado de Sofra y el club activo 2030 de Bremboot, extendieron su gratitud a todos los auspiciantes y voluntarios por hacer este evento posible. Esto es posible gracias a los voluntarios que físicamente están aquí con los niños ayudándoles a comprar, a JCPenney que nos están dando una cantidad de descuentos y regalos y mochilas para los niños. Y también a todos nuestros sponsors, sponsors que nos dieron cheques grandes para poder traer a cada niño. Para nosotros es obviamente un placer y un honor seguir apoyando todas estas causas que ayudan sobre todo a la comunidad hispana. El doctor es increíble, pero entras a un evento y ya muchas personas reconocen la labor que hace. Mark Medical Care, encabezado obviamente del doctor Mark, que ya es conocido básicamente como el doctor de la comunidad, el doctor de las venas. Para nosotros es muy importante seguir apoyando estas causas. En este evento alcanzamos a ayudar en colectivo más de 103 niños. Entonces, en realidad hace parte de lo que nosotros somos, de nuestra responsabilidad social. Y también educar un poquito a la comunidad hispana sobre el tratamiento de venas. Y sobre todo los tratamientos médicos que nosotros podemos apoyarlos desde Mark Medical Care. Para nosotros es importante apoyar los eventos de la comunidad porque nos gusta ser parte de la comunidad y nos gusta darle para atrás a la comunidad. Nosotros tenemos muchos clientes en esta área. Uno de mis jefes es parte de la Board of Education en Brownwood. Entonces, nos interesa la educación de toda nuestra gente latina. Y si podemos hacer algo para darle la oportunidad a ellos, que puedan tener una mejor oportunidad para la escuela. Entonces, por eso es que estamos aquí hoy apoyando a este evento con Adelante, que es para darle gustos escolares a los niños y para darle también ropa para que puedan ir a la escuela. Nosotros somos una firma que nos dedicamos no solamente a las leyes, a ejercer leyes, sino también a tener un toque personal con la comunidad nuestra. Estamos aquí apoyando a la comunidad y es algo que nosotros hacemos todos los años. Este año específicamente estamos nosotros promoviendo Every Child Cover, que es cada niño cubierto en el estado de Nueva York. Corrientemente hay 100,000 niños que todavía no tienen seguro médico. Y una de las cosas que estamos haciendo acá, apoyando a la comunidad más que todo, es también promocionando y dándole a conocer a la comunidad la necesidad de que los niños estén cubiertos con el seguro médico. Fidelis está acá apoyando, por supuesto, con las donaciones de los backpacks. Pero más que todo, primordialmente es ofreciéndole a los padres de familia la información necesaria para que los niños estén listos para el año escolar y ahorita que estamos en Back to School Events. Estamos aquí con nuestra gente de Bayshore, nuestra gente de JCPenney, nuestra gente de Active2030, la gente de Adelante, por supuesto, la Fiesta Latinos y toda nuestra comunidad, que es lo más importante, los niños son los que lo necesitan. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.